No da negarte, me tomo tiempo redactar el artículo que quiero plantearte hoy. El día de hoy quiero hablarte del que se considera el más grande, el pionero por excelencia del Yogo Bonito. Su estilo creativo hizo temblar el mundo entero durante 12 años. Muy pocos pueden alardear de haberlo superado, pero más sin embargo, él lo supera a todos. Y las veces que quiso. La bestia que arruilló a todas las fieras de la época. El que marcó a base de goles la historia que hoy conocemos de Brasil, como el más grande de todos los tiempos. Hoy quiero contarte la historia del rey del fútbol, el rey Pelé. Si quieres conocer esta historia de este gigante, empecemos. Eston Arantes Donacimento nació el 23 de octubre de 1940 en Tres Corazones, situada en el este de Minas Gerais. Su padre se llamaba Joao Ramos Donacimento, conocido como Dodinho. También fue futbolista profesional en el Fluminense. Su madre se llama Celeste, era de condición humilde. Por ende, lo que quiero decirte, cuando empezó Pelé, lo hizo desde abajo. Creó un equipo de fútbol con sus amigos para jugar en su ciudad. Un campeonato que obviamente ganarían. Este serviría para que Gualdemar Brito, un exjugador de fútbol, titular en el Mundial de Fútbol de 1934, lo viese jugar y se diera cuenta de la calidad que tenía. En ese tiempo, Pelé trabajaba en una fábrica de zapatos, cobrando muy poco. Su madre se opuso en ese tiempo, ya que consideraba que el fútbol no era una profesión que valiese la pena. Después de que la convencieron, Vito lo llevó al que sería su casa, para donde se daría a conocer al mundo entero, el Santos de Sao Paulo. Pelé, desde muy joven, ya tenía un talento nato con el balón. Tanto así, que desde su debut, ya daba recitales futbolísticos, con tan solo 15 años. En 1956, ganó el campeonato carioca, para que sería la temporada 1957. Gracias a sus buenas actuaciones, se dio a conocer muy rápido. Y en 1960, de inicio, la Copa Libertadores de Sudamérica. Hay que admitir que los mejores jugadores se encontraban en Sudamérica. El Peñarol de Uruguay, Independiente, Boca, Estudiantes, River, Millonarios, Nacional, Polo a Polo. Eran equipos muy fuertes y competitivos, con un talento envidiable por los europeos en aquella época. Todos tenían a sus figuras, que no se iban por dinero, por dejar claro este punto. Pelé solo pudo ganar dos Copas Libertadores, en 1962 y 1963. Llegó a semifinales en las dos siguientes, y de 1966 en adelante, eran eliminados en cuartos u octavos. Pero vuelvo a contar, Sudamérica tenía lo mejor de lo mejor, los más grandes porteros, defensas, mediocampistas, y el mundo lo respetaba como tal. En el Mundial de Clubes, que era a partido, de ida y vuelta, los europeos muchas veces perdían. Se reflejan más ganadores sudamericanos que europeos. Jugó en el Santos de 1956 hasta 1973. En estas temporadas ganó 10 campeonatos paulistas, 5 de estos consecutivos, 5 Copas de Brasil, 2 Copas Intercontinentales, una al Inter de Trapatoni y otra al Benfica de Eusebio, 11 veces fue goleador del certamen. En fin, mientras jugó en el Santos, se le obligó a prestar servicio en ese tiempo. Llegó a jugar dos partidos en menos de 24 horas, disputar hasta 6 campeonatos al mismo tiempo, producto de ello se lesionaba de tanto desgaste muscular. En su tiempo, en el Santos ganó 21 trofeos oficiales. La mejor era del Santos de Brasil, que no era el mejor equipo de ese país, pero que gracias al Rey se convirtió en el rival a vencer y en el más dominante en aquella época. Claro, esto no lo hizo solo. En el club también habían grandes creas que lo acompañaban, como Coutinho, Cito, Carlos Alberto Parreira, Pepe, grandes jugadores. Gracias a Pelé y a este Santos, Brasil practicó lo que se conoce como el jogo bonito, el mejor fútbol que asistió y el que de verdad daba alegrías y hacía que nosotros nos enamorásemos del fútbol. Debuta en la selección en 1957, un año antes de disputar el que sería su primer mundial, con tan solo 16 años. Parecía poco probable que un pibe que recién entraba al mundo del fútbol comandara a la que sería una de las mejores selecciones de la época, en el primer mundial que disputaría, que era 1958. Jugaría hasta el tercer partido rescatando junto a Garrincha una Brasil, que aunque ganaba, no brillaba. Inicia el tercer juego ganando por 2 a 0 a la Unión Soviética, el rival a vencer en ese mundial. Da una asistencia y en su segundo juego anota un gol que le conduciría a semifinales, donde le anota un hat-trick a Francia ganando 5 a 2. Recordar que este Francia era el de Kuala. Ya la final con el hambre, que se caracterizó, anota dos goles en la victoria de 5 a 2 a la anfitrión Suecia. Era su primer mundial, comandando a Brasil, que barría a Europa sin piedad. Este era el mundial de Suecia 58. Para su segundo mundial, Pelé debuta anotando y asistiendo. Lastimosamente, se lesionaría, ya que cargaba una serie de partidos consecutivos en muy poco tiempo. No podría jugar otro juego de ese certamen. Afortunadamente, tenía a su aliado Garrincha, del que ya hablé en un video anterior. En 1966, llegaba con un hambre de gloria por ganar su tercer mundial. Pero no se le pasaba por la mente que los equipos que enfrentaría irían más a bocear, patear e irrespetarlo personalmente que a jugar. Pero con su calidad, anotaría un gol ante Bulgaria. También los portugueses de Eusebio tenían un hambre mayor, algo que nunca pensaría Pelé que enfrentaría. Y salen en primera ronda, quien lo pensaba, el campeón dos veces consecutivamente, eliminado por la Portugal de un Eusebio con un hambre atroz. Pelé tristemente anunciaría que dejaría la selección tras este mundial. Pero para 1970, con 30 años, en la cúspide de su esplendor, cuando hacía su mejor fútbol, decide participar comandando una gala de estrellas de esa época brasileña, dándole la cereza al pastel del equipo que se practicó el mejor fútbol de la historia. Ganó sus tres juegos de fases, superando a los ingleses, de Bobby Charlton, a los checolovacos, que era un equipo demasiado fuerte, y a los romanos. El infarto supera a Perú. Esta era la Perú de Teófilo Cubillas. También era un equipazo. No piensen que porque era Perú, sin quitarle mérito. Esta fue la Perú de Teófilo Cubillas, la mejor de la historia que tuvo en su época, que ganó Copas Américas. En semis, Uruguay es barrio por la Brasil de Pelé, y llegan a la final a enfrentar a la Italia de Trapatoni, Dinozog y Mazola, donde ganarían 4-1, con Pelé anotando y dando dos asistencias. Indudablemente, todos esos rivales eran fuertes, aunque no parezcan el papel. Se corona por tercera vez en su historia campeón del mundo, algo que aunque no hizo solo, parece impensable que alguien logre igualar. La Brasil de Pelé, una de las mejores selecciones de la historia, a mi opinión. Pelé deja la selección el siguiente año, en 1971, en un partido que terminaría en empata 2 con los Yugoslavos, donde anota 77 de goles, récord absoluto de 92 partidos. Pelé pensó abandonar el fútbol en 1974. Ya no podría continuar con su vida como futbolista, de gira de país en país en muy poco tiempo, se sentía agotado, había dado todo lo que tenía para dar, era a tal punto, que con 34 años, renunció a jugar el Mundial de Italia en el 74, ya que en ese momento, todos los híconos que lo ayudaron a consolidar los mundiales, se habían retirado. Sin embargo, hizo un negocio que para su desgracia y fortuna del fútbol, salió mal. Pésima inversión y su situación económica, se encontraba a solo centímetros de la bancarrota. Lo único que le quedaba, era volver a ponerse los botines. Y en ese momento, novias no le faltaron. América de México, el Real Madrid, el Milan, la Juve, le ofrecían uno de los mejores contratos para aquella época. Pero el rey ya no quería volver a su antigua vida, en la que estaba de gira en gira, viajando de un lugar a otro. Así que buscó algo más modesto, y le surgió la oportunidad, que era el fútbol de los Estados Unidos. El club de Cosmos, fue el privilegiado que lo fichó para tres temporadas. Es más de un fútbol en la que ganó la liga en su última temporada. Marcó 760 goles en 831 partidos oficiales. Un récord absoluto. Su perseguidor más cercano es Puskas, con 680 goles. Es el jugador más joven en ganar un mundial, y jugador más joven en ganar un segundo mundial. Un goleador más joven del campeonato paulista. Tiene el récord absoluto de goles en un partido con 8 goles. Es el jugador que más goles de liga ha anotado 541. Y por supuesto, tiene el récord de goles en una temporada con 58. También el récord de más goles en una temporada con 129. Y les recuerdo, su club no era el más adinerado y de más jerarquía o calidad que había en Brasil. En toda su carrera, con partidos oficiales y amistosos, marcó 1.282 goles de 1.351 partidas. Sus distinciones individuales superan más de 100. Respecto a su vida familiar, se casó dos veces. Su primer matrimonio fracasó porque su amor al fútbol, al estar de gira en gira, no tenía tiempo para convivir con su familia. Y en sus dos matrimonios tuvo siete hijos. También fue un Casanova que llegó a salir con reina de su país. También fue alardear de haber hecho una película y un documental. También tiene un hijo preso por comercializar con droga. También tiene una hija que ya falleció por un cáncer. ¿Quién puede alardear de haber ganado tres mundiales? Solo el rey puede hacerlo. Padre del Yogo Bonito, ese que el Barcelona de Guardiola, el Manchester de Ferguson, el Bayern de Henkes, el Madrid de Di Stefano, el Milan de Ancelotti, la Quinta del Buitre, los Galácticos no pudieron igualar. Es amor, alegría, carácter, dedicación, disciplina, tantos adjetivos calificativos, que aún así se quedan cortos. Y ni hablar de las virtudes que todo futbolista quisiera haber tenido. El mejor ambidiestro, cabeceador, regateador, rematador, puntas, en un solo jugador. Simplemente, el mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!